Esta pregunta me llama mucho la atención, pero no tanto en la nalga y en los brazos. Es una sensación bien distinta. Me gusta llevar medias rojas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy tenemos el primer video de preguntas y respuestas en el canal. Así que no se diga más. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La pregunta la hace Fernando Sosa. ¿Qué opinas, Peugeot? ¿Vale la pena actualmente en temas de automóviles confiables? Creo que sí, Fer. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente una década o un poco más, la marca no tenía la mejor fama en cuanto a vehículos confiables. Pero desafortunadamente, cambiar eso toma tiempo. Creo que la marca ha venido haciendo un trabajo muy bueno para cambiar eso, trayendo unos productos muy buenos, muy confiables. Y adicionalmente a eso, hoy la marca hace parte del grupo Estelantis. Y eso le cambia completamente el panorama a la marca. ¿Por qué? Porque creo que algo importante que le faltaba a la marca era el tema de post-venta. Y algo que ayuda muchísimo es tener una red de distribuidores completa. Y a la hora de la marca ser parte del grupo Estelantis, creo que en eso se fortalece especialmente. Así que creo que sí, son confiables. Es más, pásate por el canal y ve los videos que tenemos de 3008, 5008 y también 208. Y este año se vienen más lanzamientos de la marca, así que estén pendientes. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La dice Ventura Luna. Hola Manuela, feliz inicio de año. Para preguntarte, ¿sabes que quiero comprar una SUV con buen espacio y que la potencia no decepcione? Además que se sienta dinámica. Estoy entre Captiva, Dodge Journey y Taos y Peugeot 3008. Bueno, teniendo en cuenta eso que mencionas, Ventura, de que tenga buen espacio, que la potencia no decepcione y que sea dinámica, yo me iría por Taos y 3008. Principalmente por el tema del dinamismo. Creo que de pronto Captiva nos daría un poco más de espacio. Journey cumple un poco de todo, pero Taos y 3008 son las dos que mejor se comportan en cuanto a dinamismo. Sin embargo, te entregan buen espacio y también buena entrega de motor. Continuando con las preguntas. Adolfo Arroyo pregunta, ¿qué opinas de la nueva camioneta Ford Maverick? Adolfo, que la quiero probar porque todavía no la he probado, pero espero próximamente. Muy rápido en este 2022 probarla porque he escuchado cosas muy, muy buenas de la camioneta. Continuando, Sixto Morales pregunta, ¿podrías invitar a Dominguero o Juca en Personajes y Carruajes? Claro que sí. Espero que sí. Bueno, si aceptan ellos dos, ¿no? Vamos a tener este año muy buenos invitados en Personajes y Carruajes y debo de mencionar que es un formato en el que quiero invertir más tiempo. Desafortunadamente, el año pasado tuvimos mucha carga laboral y no pude dedicarle más tiempo a Personajes y Carruajes, pero este año quiero crecer un poco más el formato y traerlo más constante al canal. Y, por supuesto, espero que Juca y Dominguero acepten la invitación y nos acompañen en Personajes y Carruajes. Continuemos. Javier M. Coco pregunta, ¿Hola, Manuela Belleza? ¿Cuándo harás un video conjunto con Jaime Gabaldoni? Os sigo desde el otro lado del charco. ¡Feliz año! ¡Saludes! Hasta el otro lado del charco, Javier. Bueno, con Jaime espero algún día y próximamente hacer ese video. Lo admiro muchísimo. Jaime está en Estados Unidos, creo que en Miami es donde está ubicado. Y, pues, bueno, cuando viaje a Miami, espero ponerme en contacto con él y hacer video con él. Además, quiero hacer contacto también con Alvazquez. Y, bueno, en Estados Unidos tengo un par de personajes con los que quiero hacer colaboraciones. Espero que este año sea el año de más colaboraciones. Continuemos. Jason Takeshi Rivera pregunta, ¿Hola, felices fiestas? Felices fiestas. ¿Eres colombiana? ¿De qué parte? Y si lo eres, ¿por qué no empezaste o intentaste continuar con tu trabajo en tu país? Jason, sí. Soy colombiana, soy de Medellín. Nací en Medellín, Colombia en el año ochenta y tanto. ¿Y México por qué? Porque definitivamente es un país clave a la hora de lanzamientos en la industria automotriz. Hablando de habla hispana, que valga la redundancia, es uno de los países donde más dinamismo de la industria automotriz tenemos y adicional a eso, pues, es el idioma que hablo, es central, es un país que me encanta. Además, tengo vínculos emocionales y sentimentales con este país importante, es que luego les contaré de qué se trata eso. Pero es un país que definitivamente en temas de la industria automotriz es clave. Entonces, por eso, principalmente. Bueno, continuemos. Uriel Avendaño pregunta, ¿Deberías hacer un detrás de cámaras? ¿De dónde sale la idea de YouTube? Sí, sí. Quiero hacer un detrás de cámaras. Estoy esperando quizás un video que sea un poco retador para que ustedes puedan ver un poco, digamos, de lo más difícil de grabar un video, porque hay unos que son un poco más sencillos. ¿Y de dónde nace la idea? Bueno, yo estudié cine. No sé si sabías, estudié cine. También corrí autos. Entonces, la idea nace de mezclar estas dos pasiones de contar historias audiovisuales y el tema del conocimiento que había por los autos y todo esto. Entonces, ahí nace eso. Esta bellísima idea de generar contenido para YouTube. Continuemos con la siguiente pregunta. Santiago Mesa, ¿Por qué los Jeep Wrangler son tan caros? Se me hace muy interesante esta pregunta. Y creo que tiene una respuesta incluso algo lógica. Y son tres cosas, básicamente. La primera. ¿Por qué? Por un tema de oferta y de demanda. Porque son muchas las personas que desean, que quieren y además que también tienen el poder adquisitivo de comprar un Jeep Wrangler. Entonces, teniendo en cuenta la gran demanda que hay y la oferta que al fin y al cabo es limitada, entonces eso da un valor alto. Lo segundo, la historia, lo que significa Jeep, los años que lleva siendo un auto exitoso. Y lo tercero, se trata de que tiene poca o casi ninguna competencia directa como tal. Entonces, esto le da unas características especiales para que definitivamente sea un auto que tiene este valor. Y te digo algo, creo que es un valor muy correcto por todo lo que te entrega esta máquina. Continuamos con Bolívar Lucho. Hola Manu, un feliz año 2022 y que tu canal crezca más y sea más exitoso. Gracias, amén, que así sea. Dos preguntas. En el tema de los híbridos, ¿Cuál prefieres? ¿El Toyota RAV4 Hybrid o el Ford Escape Hybrid? Ambas máquinas buenas, pero me iría por RAV4. ¿Por qué? Porque creo que Toyota tiene más experiencia en el tema de tecnología híbrida. Sin embargo, Escape es buena opción, pero si me tengo que ir por una de las dos, RAV4. ¿Y qué opinas del Subaru Accent? ¿Sirve para destapado? Excelente máquina. Subaru tiene muy, muy buenas máquinas. ¿Sirve para destapado? Destapado, para quienes no saben, es terracería. Si estamos hablando de una terracería, digamos, no muy extrema, sí, porque es un auto que tiene tracción en las cuatro ruedas. Sin embargo, si es una terracería que ya se pone un poco más agresiva, no lo recomendaría porque no es un 4x4 como tal, pero sí tiene buena altura libre con relación al suelo y pues el tema de tener tracción en las cuatro ruedas, eso le ayuda muchísimo para el destapado o terracería. Continuemos. Manuel Martínez, para ti, ¿cuál sería el auto más esperado para este año y por qué? Bueno, tengo muchísimas ganas de probar el nuevo Nissan Z, muchísimas, muchísimas ganas. Adicional a eso, tengo entendido que vienen un par de pick-ups bastante emocionantes. Estamos hablando, por ejemplo, de Sierra, GMC Sierra Denali. Sí, además llega en un Denali superior que se llama Denali Ultimate, así que estoy emocionada por probar esa. Bueno, creo que vamos a tener un año bastante, bastante movido, entonces, en general, por todo lo que se viene este año. Continuemos con la siguiente pregunta. Feliz año nuevo, mejor auto deportivo para ti, debajo de un millón doscientos mil pesos mexicanos. Yo creo que aquí hay varias categorías, pero podría empezar, por ejemplo, por Toyota GR Yaris. Es un auto deportivo muy, muy completo que no supera los 700 mil pesos mexicanos, entonces creo que está muy bien. Si de pronto lo vamos a acercar un poco más al millón doscientos, creo que Cupra, Formentor podría ser una opción. También el Toyota Supra, también podría ser una opción bastante interesante. Incluso, si te puedes pasar un poquitito, el Porsche 718 sería una excelente opción también. Bueno, continuemos. Abraham Jonathan Silvestre Cruz pregunta. Hola, Manu. ¿Qué piensas del tuning y modificaciones performance? ¿Has salido a eventos de Super High Roller Racing? Si tuvieras la oportunidad, harías videos de estas naves como uno de los R8 Twin Turbo que hay aquí en México. Saludos, saluditos a Abraham. Me encanta el tuning, me encantan las modificaciones, principalmente porque creo que es una manera de apropiarse de tu máquina, de apropiarse de la pasión por los autos y eso lo respeto, lo admiro, me encanta, me gustaría estar un poquito más involucrada, pero bueno, a veces el tiempo no alcanza. Pero bueno, continuemos. Abogado Edwin Francisco Mantilla. ¿Cuál motor prefieres? ¿Un motor de tres cilindros turbo cargado o un motor de cuatro cilindros con aspiración natural? Saludos, saludos, abogado. Definitivamente aquí para esta respuesta depende. ¿Por qué? Porque si estoy en una ciudad como Ciudad de México, definitivamente me voy por un turbo de tres cilindros. ¿Por qué? Porque los turbos no pierden performance con relación a la altura, que estamos con el nivel del mar. Pero si estamos con un aspirado, si vamos a perder, en teoría se dice que es un 1% cada 100 metros que subimos. Entonces, si estamos aquí, por ejemplo, no sé, estamos a 2000 y pico, vamos a perder un poco más del 20% del performance de nuestro motor. Entonces, si estoy acá, turbo de tres cilindros. Si estoy a nivel del mar, sí estaría en un cuatro cilindros aspirado. Continuemos. ¿Cuáles son las mejores SUV de siete asientos para ti? Particularmente el año pasado probé unas que me gustaron bastante. Gran Cherokee L, excelente opción. Gran Wagoneer o Wagoneer también. Incluso Chevrolet Tajo. Muy buenas opciones. Pero bueno, continuemos. Lord Marto pregunta. Quiero comprar una 5008 Diesel. ¿Sí la recomiendas? Sí, sí la recomiendo. Te dejo abajo incluso en la descripción el video completo de 5008 para que te des una buena idea de la máquina. Continuando con las preguntas. Cliserio Guerrero pregunta. Hola, Manuera. Saludos desde Torreón. ¿Cuándo pruebas la Hummer EV y qué te gusta más de México? Saludos. Hummer EV. Vamos a ver cuándo la probamos porque no hay una certeza de si llega a México o no. Entonces va a depender un poco de eso o de pronto si hacemos un viaje a Estados Unidos a probarla. Y de México, ¿qué me gusta? Me gusta todo, pero principalmente la gente. Continuemos. Roque Nelson Corredor Convita. ¿El auto eléctrico te hace sentir la misma adrenalina que un buen motor que ruge? Qué buena pregunta. No es distinta la adrenalina, bastante distinta porque precisamente, como lo mencionas, un auto eléctrico no ruge. No hay ningún sonido que te emocione, ninguna vibración que te genere sensaciones adicionales en el sentido del tacto. Pero sí vas a sentir las fuerzas G muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque la entrega de torque es inmediata. Entonces la entrega, esa sensación de aceleración la sientes. O sea, tú tocas el acelerador e inmediatamente sientes esa entrega de torque. Entonces sientes mucho más acá en el estómago, pero no tanto en la nalga y en los brazos. Es una sensación bien distinta, pero sí emociona. Muchísimo emociona. Continuemos. Oscar Albarrán. Manu, estoy en una encrucijada. Entre Fomentor High, Audi QRS3, CX30, ¿cuál me recomendarías? Estaría entre Fomentor High y QRS3. CX30 está buena, pero creo que está a un nivel distinto. Estas otras dos están un poco arriba. Y entre clase AMG45 y BMW 235 y X-Drive Grand Coupe, me quedaría sin duda con AMG45. Ma-qui-no-ta, ma-qui-no-ta. Continuemos. Barb BGM pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro del mundo automotriz? Gracias y feliz año. El mayor reto es que buena pregunta, porque no lo tengo identificado como uno solo, pero si lo pudiera resumir en uno solo, y yo creo que esto va para el mundo automotriz o para cualquiera, es la constancia, porque a veces son muchas cosas y abruma. Y a veces no ves los resultados de manera inmediata, sobre todo cuando te dedicas a esto de las redes sociales, pero el tema de la constancia ha sido un reto. Porque a veces cuando eres muy creativo, el tema de la disciplina, y ahí va la constancia, no es fácil. Entonces, creo que ha sido un reto el estar ahí, el estar ahí pendiente, ta, ta, dale, 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 dale. Aunque ustedes vean que todo esto es muy emocionante, a veces cansa, y los viajes, y créanme que no es fácil, entonces lo resumiría en la constancia. Sí, definitivamente. Continuando. Fire Water 1206 pregunta, ¿cuál es tu Porsche favorito? Ah, un clásico, 356. Me encanta, me encanta esa máquina. Si pudiera tener un Porsche, y tuviera el presupuesto para tener ese, tendría ese, sin duda. Bueno, un par más, pero ese me encanta. Continuemos. Edías ZP0410 pregunta, ¿no te marea el olor a coche nuevo? Nosotros lo experimentamos una vez en años, pero ustedes casi a diario. Esta pregunta me llama mucho la atención, porque no, por el contrario, es un olor que me encanta, no me marea, me gusta. Ahí debo de hacer una anotación importante, y es que no todos los autos nuevos huelen rico, hay ciertos que no huelen tan bien, pero en general, el 95% de los autos cuando están nuevos huelen muy bien, y eso depende es de la calidad de los materiales, de los plásticos, de los cueros, de cada una de las telas que utilizan nos da ese olor. Entonces, a mí personalmente me gusta, hay unas marcas que me gustan como huelen más, pero no, no me marea. Continuemos. JosualDR pregunta, ¿vehículos que más has amado y odiado de tus reseñas? Odiado no, pero sí hay un auto con el que tengo un recuerdo particularmente amargo, y se trata del DeLorean DMC-12. ¿Por qué? Porque es un auto que tenía muchas ganas de probar, porque me encanta la historia que tiene, aunque no admire ni diga como que, ay, qué bueno cómo se desarrolló todo, pero creo que sí es un auto disruptivo, y también su historia es algo disruptiva, pero el que probé, no sé, no sé, esto fue muy loco, pero sí tenía una energía muy rara. Las cosas no fluían, te subías al auto y no funcionaba el internet, como que bloqueaba todo el internet. Bueno, ese día me pasaron cosas muy raras, afortunadamente el video quedó muy bien y no nos pasó, digamos, nada malo, pero no disfruté el proceso ni de manejarlo, ni de grabarlo, fue todo muy raro, entonces no amé probar ese auto. ¿Y cuál he amado? Muchos, 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 particularmente este año pasado, 2021, me gustó muchísimo probar G500, Mercedes-Benz G500, desde que la vi, cuando la estaba recogiendo, hasta cuando la entregué y se estaba yendo, todo fue especial. Vaya, vaya máquina, cómo se maneja, cada sonido, cada botón, cada textura, es muy especial, muy, muy, muy especial. Continuemos, Emanuel Rez pregunta, ¿qué auto híbrido a buen precio me recomiendas, sea auto o SUV? Emanuel, te recomendaría Kia Niro, excelente opción, también Prius o Corolla, Toyota Prius o Corolla, incluso RAV4, son buenas opciones. Me iría por ahí, hay más opciones, sin embargo, creo que estas serían mis primeras seleccionadas. Continuamos, Jean-Pierre Manjarres pregunta, ¿eres minimalista? Javier, no lo soy, pero créeme que en el tema de la decisión de por qué casi siempre me he visto de negro, tiene algo que ver con el minimalismo, incluso tiene algo que ver con algunas decisiones de algunos personajes emblemáticos del mundo de la tecnología, y es que es muy práctico vestirse de negro, no tengo que pensar mucho, simplemente tengo 10 blue jeans de los mismos, 10 pantalones de los mismos, 10 camisas igualitas y chun chun, en la mañana cojo el primero que sea y ya está. Estoy muy práctica, muchas veces en muchas cosas de mi vida, entonces me gustaría ser minimalista porque admiro la manera de vivir sin mucha cosa, pero a veces sí tengo muchas cosas en otras cosas, pero en vestir, no. Continuando, Sophie Sku pregunta, hola Manu, quiero un coche divertido MX5 o Mini, ¿cuál elegirías tú? Sofi, ambos autos muy divertidos, distintos, sin embargo yo me iría con Mini porque se me hace un poco más versátil, te vas a divertir igualmente en uno o en el otro, pero creo que Mini es un poco más versátil que MX5, aunque también es versátil en el tema de que es pequeño, de que es económico, pero no te da la versatilidad, digamos tener una cajuela con el espacio como la que tiene Mini, tener la posibilidad de llevar dos personas en la parte trasera relativamente cómodas, entonces creo que por esas dos razones principalmente me iría por Mini porque ambos son muy divertidos. Continuemos, Dorgamba pregunta, ¿planes a futuro para el canal? Amo tus reseñas, es bueno que existan mujeres en el medio automotriz. Dorgamba, abracito, sí, qué cool, que hayan más mujeres en el medio automotriz, eso me encanta a mí también muchísimo. ¿Planes a futuro para el canal? Bueno, este año, como les comentaba anteriormente, quiero meterle un poco más de caña a lo que es personajes y carruajes y tengo un proyecto que está en pañales, proyecto audiovisual, por supuesto, es un formato, pero que si sale va a ser muy divertido, pero no quiero adelantarme porque después no sale, entonces para qué. Si sale, ya se darán cuenta qué es lo que viene y pues bueno, seguirle trabajando, dos videos a la semana, reseñas, vlogs, viajes. Entonces, vamos a seguirle dando al canal en YouTube y por supuesto todas las otras redes sociales también metiéndole, metiéndole, metiéndole para seguir trayendo muy buen contenido y pues ojalá novedades, todas las novedades que vamos a tener este año. Continuando, Emilara07, ¿tienes alguna manía o costumbre peculiar al manejar? Manía como tal, no, pero si tengo, cuando voy a una prueba de manejo, cuando tengo como un día importante donde voy a manejar un auto importante o algo así, me gusta llevar medias rojas, siento que me dan buena suerte, eso de dónde viene, la primera vez que gané una carrera, tenía un overón rojo, me tiraron a una alberca o piscina, como la quieras llamar, y mis medias se mancharon de rojo, entonces siempre tengo esa manía de que cuando voy a correr, incluso carreras, cuando corría profesionalmente, llevaba medias rojas, ahí te dejo ese dato. Charles HT9397 pregunta, hola Manu, ¿por qué México y cuándo crees que se acaben los motores? Ya respondí lo de México y los motores a gasolina pregunta, ¿cuándo crees que se acaben los motores a gasolina? Creo que nunca, creo que no se van a acabar como tal, cada vez tendremos menos motores a combustión, a gasolina, por decirlo de otra manera, pero no creo que se acaben, ni menos en nuestros países, porque el tema de infraestructura para el tema eléctrico, de autos eléctricos, va a tomar tiempo, entonces va a ser una transición lenta y que se acaben 100%, no, es como que se acabaron las carrozas de caballos, no, no se han acabado, se les da un uso distinto, pero va a pasar mucho tiempo para que eso suceda, no sé si estemos vivos cuando eso suceda, aunque las cosas cambian rápido, creo que va a tomar tiempo el tema de la infraestructura, del tema de los autos eléctricos, entonces ahí está la respuesta con el tema de los autos eléctricos, más bien de los motores a combustión. Sabileli pregunta, feliz año para la compra de una Ford logo usada, ¿qué año recomiendas? Feliz año, Sabileli. Mira, si no estoy mal, 2014-2015 es donde tenemos la última versión con el motor V8, particularmente creo que esa versión con el motor V8 es a mi gusto la mejor, aunque ahora tenemos más tecnología, tenemos más desarrollo, creo que esa versión y pues por el precio que la vas a poder comprar, creo que sería una buena opción a tener en cuenta para Ford logo. Mariana ABDZ pregunta, ¿volverás a participar en la edición de la Panamericana de este año? Me encantaría, todavía está muy nuevo el año, muy a sus inicios, pero esperemos que sí, ojalá que sí, esperemos que sí. Carlos G1620 pregunta, ¿de todos los SUVs que has probado, ¿con cuál te quedarías para hacer un viaje de un mes o más tiempo? Gran pregunta, Defender, definitivamente, Land Rover Defender 110, sería un SUV con el que haría road trips para donde sea, porque es muy cómodo, muy cómodo manejarlo, viajar en él como pasajero también, y también tiene esa versatilidad de que sí, es un 4x4 que pasa por donde sea, además los modos de manejo que tiene te van a dar una versatilidad para viajar muy cómodamente, pero también si te encuentras con una situación de nieve, de arenas, de dificultades 4x4, te vas a poder enfrentar a lo que sea, incluso si te encuentras con agua, profundidades hasta de 90 centímetros, vas a poder pasar por ello, entonces creo que sería una de esas con las que haría viajes a todo el mundo, y Mercedes-Benz G500, también podría ser una gran opción. Pedro March pregunta, ¿qué coche compacto te compraría si quisieras economizar? Creo que me iría por un Suzuki Swift Booster Green o Booster Jet, ambos podría ser, también me iría por un Onyx, Chevrolet Onyx, podrían ser esas dos opciones, me gustan ambos autos. Víctor León FC dice, feliz año, ¿qué te motivó a adentrarte en el mundo de los autos y las reseñas? Víctor, feliz año para ti también. ¿Qué me motivó? Bueno, desde chiquita tengo un gusto particular por los autos, siempre me han gustado los autos, el tema de las carreras, como bien sabrás, o si no sabes, te cuento, corrí autos de manera profesional, y me ha gustado también el tema de contar historias, estudié cine, como ya les comenté hace un momentito, entonces fue una combinación que se daba muy bien, el tema de contar historias con autos y generar contenido para YouTube, y las reseñas son un gran formato, porque me permiten también utilizar un poco de ese conocimiento que tengo de las carreras, de sentir un auto, de expresar cómo se siente un auto, para que otras personas conozcan un poco mejor a través de un video, un auto quizás en el que estén interesados en adquirirlo, entonces es una buena mezcla que da un resultado como lo es, pues ahora generar contenido para YouTube, y bueno, todas las redes sociales, porque estamos en casi todas. Y hemos llegado al final del video, esas fueron todas las preguntas que rescaté, porque tampoco quiero que esto sea un documental, me enviaron muchísimas preguntas, gracias por estar tan atentos, gracias por hacer parte de esta comunidad, que cada vez es más grande, ya casi llegamos a los 130 mil en YouTube, somos casi 2 millones en TikTok, casi 100 mil en Instagram, 40 y pico de mil en Facebook, bueno, y la lista sigue Twitter, también ya estamos por 33 mil, somos ya más de 2 millones en todas las redes sociales, entonces muchas gracias, esperemos que este año sigamos creciendo, de mí para ustedes tengan certeza de que el compromiso es calidad, de buen contenido, vamos a estar atentos de todos los lanzamientos, y también traerles sorpresas porque, hey, aquí no paramos, aquí no paramos, y bueno, les dejo un beso, espero les haya gustado el video, y espero verlos en un próximo video, los quiero, bye. ¡Gracias!